Oigan, vamos a arrancar con Gabriel Soto, que muchos le dicen Gabriel Soto, pero no es Gabriel Soto, que nos revela cómo es su vida de papá después de su divorcio y si quiere tener más hijos ahora con su actual pareja, Irina Baeva. Gabriel Soto reveló si le gustaría volver a convertirse en padre, pero esta vez con su actual novia, Irina Baeva. Dejemos que la vida nos sorprenda y luego me preguntan mucho, bueno, si te gustaría tener un niño. Y yo siempre digo, la verdad es que si me dieron a escoger, yo escogería tener otra niña porque me gusta mucho. A lo mejor es un hueco que yo tengo porque mi madre falleció cuando ya era niño. Y la relación entre un hombre con un hijo es totalmente diferente a cuando tienes niñas. También expresó que esta nueva etapa de padre soltero se la ha hecho menos difícil gracias a que no está solo. Conozco a muchos amigos que también son papás divorciados y bueno, finalmente pues hay que ser papás presentes, papás amorosos, papás que dan todo por la vida de sus hijos. Y bueno, pues en este caso yo me desvivo por mis hijas y trato de que siempre, siempre estén bien. Terminó por revelar lo que más se le complica con sus hijas luego de su divorcio con Geraldine Bazán. Peinarlas es un tema que me cuesta mucho trabajo. Por más que Elisa me ha enseñado a hacer trenzas y que me trata de enseñar, nada más no doy una. Hago colas de caballo que se deshacen a los cinco minutos, pero es lo de menos. Lo importante es estar juntos, disfrutarlas y estar con ellas, peinadas o despeinadas. Soy Pamela Vázquez y esto fue Para en Vivo. Ay, mi vida, está bien, está bien, nunca, papás nunca tocan el cabello de sus hijas porque hacen cada cosa, amigos, y no, no, no. Lo veo, no, oye, lo veo, lo veo cada rato, ¿no? Lo que sí es muy cierto es de que no dijo si quería niño o niña, pero imagínate, si tiene una niña con Irina Baeva, la bronca que se le va a armar. Y si tiene niño, pues peor. Va a estar duro, 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 pero bueno, pues al final ya en ellos estarán si quieren crecer su familia.